Se reunieron en la gobernación del departamento de Risaralda los diferentes secretarios de planeación de los municipios no certificados en educación para determinar cuáles son los sectores más críticos y de difícil acceso para los docentes. A estos maestros se les incrementará su salario en un 15%. Los que más travesías deben pasar son los que enseñan a comunidades indígenas en Pueblo Rico. Según el análisis hecho por la Secretaría de Planeación de los 12 municipios no certificados de Risaralda, existen en la actualidad en nuestro territorio sitios de difícil acceso para que los docentes lleguen a dictar sus clases. Casi todas las zonas indígenas están ubicadas con difícil acceso, con dificultades de transporte, vías muy limitadas y adicionalmente tendrían que tomar dos o más vehículos o medios de transporte para poder llegar hasta la sede educativa. Tal y como lo manda la ley, estos docentes que tengan difícil condiciones de acceso a sus escuelas y colegios tendrán un incremento del 15% en su salario como bonificación y ayuda para su movilización. Los docentes de Risaralda que más obstáculos atraviesan para enseñar son los que trabajan en resguardos indígenas. El caso por ejemplo de un docente que tenga que desplazarse hasta una sede ubicada en la zona indígena, tiene que llegar más de seis horas caminando o en caballo o en lo que le pueda permitir andar por trochas hasta la sede educativa. Situaciones difíciles como las de Risaralda son menos complejas que las que se presentan en docentes en el Magdalena, donde algunos se transportan en avioneta para cumplir con su labor. Situaciones difíciles como las de Risaralda son menos complejas que las de Risaralda son menos complejas que las de Risaralda son menos complejas de los que se presentan en el momento